Because I don't feel hate, I just feel sorry If you're so very clever whenever you find another way to burn me down Alemania tiene una buena apuesta, un tema muy rítmico y de disfrute y con un gran mensaje, no odiar, se debería de concienciar a todo el mundo, la verdad Sobre los ensayos que he visto, me ha gustado el disfrute que va a marcar Jendrik y el tema, también creo que vocalmente va a estar muy complicado porque entre bailar y moverse es muy duro pero bueno, yo creo que Alemania va a ser un buen papel y auguro un buen resultado eso espero, así que muchísima suerte Alemania que la verdad que se lo merece por este tema y por toda su historia yo creo que se merece quedar de verdad en buena posición suerte y felicidades Alemania